Yo llegué por amor a este mundo y rodeado de amor he vivido Unas me han alegrado la vida me han llenado de amor y cariño Pero todas no pagan igual eso lo comprobé yo contigo No hace falta la que pague mal y eso está por demás comprobado Tú a mi amor le pusiste un rival con traición a mi amor le has pagado Pero en otras yo voy a encontrar el cariño que tú me has negado Más tu amor no me podrá vencer si te pierdo hasta salgo ganando Y no creas que te voy a buscar no me verás correr tras tus pasos Si tú no eres la única mujer ya muy pronto estaré en otros brazos Más no pienses que porque te amé Voy a andar tras de ti y tras tus huellas Ni tampoco andaré en las cantinas en las copas libando mis penas Por si acaso por ti brindaré brindaré nada más por tu ausencia No hace falta la que pague mal y eso está por demás comprobado Tú a mi amor le pusiste un rival con traición a mi amor le has pagado Pero en otras yo voy a encontrar el cariño que tú me has negado Más tu amor no me podrá vencer si te pierdo hasta salgo ganando Y no creas que te voy a buscar no me verás correr tras tus pasos Si tú no eres la única mujer ya muy pronto estaré en otros brazos Y no creas que te voy a sacar no te pierdo hasta el hur�o te pierdo hasta el hur�o te pierdoas